hola a todos hoy les traigo la bola 8 mágica miren qué tremenda belleza es un juguete usado para echar fortuna o buscar consejo ya lo vamos a revisar te dará respuestas del futuro sabiamente a tus preguntas muy conocida por supuesto por la famosa película toy story cuando woody ahí echa la suerte en la ola preguntándole si lo llevará a él un juguete me llevará a mí no cuentes con ello y nada mira aquí estamos tenemos el número 8 no es la misma de toy story porque en toy story se ve más pequeño el círculo y este 8 aquí es redondito y en la otra es como más cuadrado y consiste en que tú la volteas y aparece una respuesta ahí está mira está en inglés por supuesto esta dice very likely ahí mira tenemos muchas más no cuentes con ello con la misma de la película muchos se hacen a la idea de que tienen que agitar la bola para que les dé una respuesta pero en realidad no es así porque forma burbujas no sé si se alcanza a ver ahí mira forma burbujas y después te tapa no deja ver muy bien la idea de esta bola es usarla dando la vuelta y después la giras de nuevo y ahí aparece la respuesta te fijas pero está extraordinaria esta bola consiste en tener un líquido adentro con un dado que este dado se llama es un dado icosaedro que es un dado de 20 caras así que tienen tenemos 20 respuestas diferentes que nos puede dar algunas son afirmativas otras negativas y otras son neutras y aquí les dejaré el dibujo del dado icosaedro ahí está y esto consiste en que este líquido azul es un líquido con tinta azul y mezclado con alcohol y este dado es hueco por dentro le entra el líquido así que por eso puede flotar y lentamente porque si tuviera así adentro flotaría muy rápido así que ahí tú lo puedes mover esta mira dice jubet excelente tiene puras respuestas en inglés pero está extraordinario espero te guste no sé si lo tuviste alguna vez pero si eres fan de toy story no te puede faltar la bola 8 mágica sólo quería mostrarla ya no hay mucho que revisar y acá podemos hacer la pregunta que queramos por ejemplo no sé les gustará este vídeo a los suscriptores y nos da una respuesta y dice very likely excelente muy probable significa esto así que excelente espero les guste y nada aquí está la bola 8 mágica la agregaremos a la lista de toy story para que la puedan ver nos vemos en el siguiente adiós